Debido a que algunos docentes incurren en posibles irregularidades en sus funciones, podrían ser aplicados exámenes de confianza a la plantilla laboral del Magisterio en Quintana Roo. Por algunos casos que se han presentado, sobre todo en abuso sexual a estudiantes, el CENTE procede al resguardo de la plaza, mientras se determina su situación jurídica por parte de las instancias encargadas. Cuando hay alguna situación de índole judicial, nosotros lo que procedemos es el resguardo de la plaza, mientras tanto se le determine alguna situación jurídica. Un caso de acusación, creo que hace 15 días, una semana, de un maestro que fue sorprendido, obviamente nosotros no entramos en la defensa, es una situación que entra la autoridad de manera jurídica, pero así, yo le comenté a los medios, así como son detectados dentro del Magisterio, también hay en otras instituciones. Señaló que representa una falta de ética profesional en el desempeño de sus funciones, de aquellos profesores vinculados con este delito, por lo que dijo que es necesario realizar una depuración al interior de las escuelas y que las autoridades policiales intervengan para castigar a los maestros que incurren en estos casos. Promovisión, Paulina Gutiérrez Gracias. 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 Gracias.